Era que elegir entre sufrir su amor de mujer Si vivir en un palacio o morir frente a su puerta Me quedo con sus manos calzándole a mi piel Me quedo con su emoción a un paso de caer Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta La quiero así queriéndome Me quedo como estaba a su lado y a sus pies Me quedo con los sueños que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Con todo lo que sé y lo que no sé Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta No, nunca me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de muerte, si vivir en un palacio o morir frente a su puerta. Me quedo con sus manos calzándole a mi piel, me quedo con su angustia a un paso de caer. Me quedo con su cuerpo, las horas que hagan falta, la quedo así queriéndome. Me quedo con su cuerpo, las horas que hagan falta, con todo lo que sé y lo que no sé. Me quedo con sufrir su amor de muerte. Gracias por ver el video.